Caminar en tus zapatos Aunque sea solo un rato para darme cuenta cómo ves la vida Aunque pienses diferente, aún así puedo quererte Sin volverme juez de todo lo que opinas Prueba y ya verás Vamos a cantar por más amor, mejor Para que este mundo sea un lugar mejor Desde China hasta Argentina se sabrá Que hay un Dios de amor si nos amamos más Luego de andar un rato caminando en tus zapatos Me di cuenta lo que duele ser juzgado Que en silencio has llorado cuando te dejé de lado Puedes darme otra oportunidad Y recomezar Vamos a cantar por más amor, mejor Para que este mundo sea un lugar mejor Desde China hasta Argentina se sabrá Que hay un Dios de amor si nos amamos más España hasta México Que hay un Dios de amor cuando no se amamos más Vamos a cantar por más amor, para que este mundo sea un lugar mejor Desde China hasta Argentina se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más Vamos a cantar por más amor, para que este mundo sea un lugar mejor Desde China hasta Argentina se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más